y le pido al equipo que por favor nos grave. Mire, quedó pendiente esto. Quedó pendiente esto antes de que comenzara la mañanera. Le estábamos planteando cómo es que Santiago Krill, en una de sus infames declaraciones, este otro cínico panista, salió a decir que del pan, él es el de más de izquierda. Yo pensé que lo tenía por ahí don David, pero no, 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 no. Si usted no lo ha visto, esto está de locos. De verdad, mire, mire, mire nada más a Santiago Krill, asegurando que si hay alguien del pan de izquierda, es él. ¿Hacía usted militante del pan para que... Pues mire, si hay alguien, si hay alguien panista de izquierda, es Santiago Krill. Bueno, se metió. Ahorita voy a buscarle otro video, a ver si nos pueden. Eché por ahí, le hicieron un meme ahí con una como música de metal, lo estaba buscando yo así, en el último momento, a ver quién lo podía tener. A este le voy a mandar a don David para que tenga el bueno, pero ahí lo escuchó usted. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué bárbaro! Este hombre que ha sido siempre de la vela perpetua, que es como Fox, exactamente como Fox el señor, ¿no? Son camaradas. Fíjese, acá en Estados Unidos, los hombres blancos privilegiados, ¿no? Es más bien un pleonasmo. Se dicen el uno al otro, bros, ¿no? What's up, bro? Nothing, bro. Pues esos dos son iguales, son bros, ¿no? Así, y hablan los dos muy parecido. Si usted escucha cómo habla Vicente Fox, hasta el tonito que utiliza es muy parecido al de Santiago Krill. Y los dos también son muy presinados, son de la vela perpetua, siempre han sido extremadamente conservadores. Y Krill, pues, creo que lo único liberal que tiene, pues no, no sé qué tenga de liberal, ¿no? Estoy pensando ahí qué ha hecho ahí, qué sea de izquierda de este cuate. Pues no, no, nada. A lo mejor lo único que tiene de izquierda es que es un cero a la izquierda, como bien plantea el monero Hernández en esta, pues en este cartón que publicó en el periódico La Jornada, ¿verdad, don David? Póngannoslo, por favor, por ahí. Ahí sale Santiago Esquiel diciendo, yo soy la izquierda del pan, un cero a la izquierda, para ser preciso. Exactamente, a lo mejor a eso se refería, hacer un cero a la izquierda, ¿cómo no? Por eso es que la licenciada Laura Ceballos Alcázar no se equivoca. Esto es el claro y absoluto humor involuntario, ¿eh? De verdad, están convirtiéndose en el asmerreír absoluto del pueblo de México. La mayoría, la mayoría que está a favor del movimiento de la Cuarta Transformación, eso lo dicen los datos, ¿eh? No lo dice Antonio Ruiz, ni es parte de una consigna, ni nada. No, 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 no me malentienda. Esto lo dicen las encuestas. Los que no están a favor y que están muy en contra de López Obrador, pues también están en contra de alguien como Xochitl Galvez y como Santiago Krill. Están muy enojados por estos candidatos. Imagínese usted que la tía panista que manda piolines todos los días por WhatsApp, ¿no? Y que también le manda a uno el, no sé, ¿no? La noticia falsa sobre López, ¿no? Así. Es que López, no sé qué, ¿no? Llegan y le dicen, oye, pero es que, pues ahí tienes a Xochitl Galvez, es que es marxista, leninista, trotskista, ¿no? Marxista, trotskista, leninista, estalinista, ¿no? Que ella misma lo ha dicho. Y por el otro lado tienes a Santiago Krill, que también dice ser de izquierda. No, pues se van de espaldas como en Condorito, plop, ¿no? Así, pero de espaldas se van. Están sufriendo muchísimo. Son el hazmerreír de la mayoría de los mexicanos, no de las tías panistas. Pero bueno.